Señores y señoras, a pedido de la gente, a pedido del público, vamos a hacer un video de reacción a match del colegio. Es más, creo que lo vamos a hacer con una invitada especial. Ya les muestro quién es la invitada especial. Toca el puto botón y suscribite, la puta que lo parió. Hay dos machos calientes en tu zona. ¿Qué chicas te parecen más lindas de toda la escuela? La flor. ¿La flor? ¿Te parece lindo Tiago Montero, de segundo D? Sí. ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Uyate, Perú! ¿Cómo te llamas? Brian. ¿De qué grupo? Primero D. ¿El apellido? Ceja. ¿Ceja? Sí. Bueno. ¿Ceja? ¿Qué chica te parece linda de la escuela? ¿La pía? No, no sé, no conozco ninguna de ellas. Este es el típico que se hace el piola y después se come los mocos. Está lindo. ¿La otra o qué? Bueno. Nah, nah, pero flaco, se la caga de decir tu amigo. Es pata de lana este. ¿Qué le pasa? Te parece lindo. Nah, pero fue muchacho la luz. ¿O Brian Ceja de primero C? No, no hay match. No, no, la peor es esa. ¿Esto es match? Con séptimo. ¿Nombre? Liz. ¿Curso? Primera vez. ¿Y quién te parece el más lindo o la más linda del colegio? La Oriana de segundo A. ¿Nombre? Ah, bachín, eh, este es bachero. Abriano. ¿Curso? Segundo A. ¿Y qué te parece la Liz? Es irritante la voz. Le damos. Ah, es hermosa, hijo. Le damos. ¿Adiós? ¿Nombre? Fabián. ¿Curso? Segundo B. ¿La que te parece el más lindo o la más linda del colegio? Luis Uruchini. ¿Nombre? Luisina. ¿Curso? Luisina. ¿Qué es ese nombre? Luisina, la mató. Quinto. ¿Qué te parece el Fabián? ¿El Fabián? No hay más. No, 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 eso no se hace. Eso no se hace. ¿Qué te parece el Fabián? No, 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 eso no se hace. Eso no se hace. No, Luisina. No, 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 no. Ojalá que te rompa en el corazón, hija de puta. ¿Qué pasa, mi gente? ¿Alguien con él? Estamos en la parte 3 de... ¿Nombre y curso, dama? Gariana Pérez, el cuarto A. El Mino Malendo, el colegio. Ah, ¿esto es un chileno? El Joaquín Pacheco del cuarto A. Vamos a buscarlo. ¿Nombre y curso, caballero? Joaquín Pacheco, cuarto A. ¿Encontré bonita a la Lorena del cuarto A? Y sí, Joaquín, y sí. Y otra vez no te queda. Agarre, agarre, mijo. No, no, no. Ángela Riffo, cuarto A. Ángela Riffo. No, Pablo, el acominado. Vamos, vamos, vamos. ¿Nombre y curso, dama? Pablo, el acominado, cuarto A. ¿Encontré bonita a la Ángela? Sí. ¡No! ¿Nombre y curso, caballero? Sicario del segundo A. ¿Cómo? Sicario, hijo. La mina del cuarto B. Vamos, para eso. ¡Nombre y curso, dama! Eh, Catalina. Eh, Marta. ¿Encontré bonita a Sicario? No. Eh, el Sicario no tuvo match, perro, qué onda. No tuvo match el Sicario. No, Marta. ¿Dónde curso, caballero? El perro A, y me ha gustado, pero. ¿Cómo? La mina valiente al colegio. La socia de cuarto A. Vamos, para eso. ¿Encontré bonita a la Alperita? Sí. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Para, flaco, deja de gritar! Nombre y curso, caballero. Eh, Martín Aranea, tercero B. Eh, Martín para... Se me hace un pibe que gana, que tiene facha. ¿Mina más linda al colegio? La coni y soto, perro. Oye, sabe que está bien chimbada. Vamos, para eso match. Nombre y curso, dama. Constanza Soto, segundo A. Ay, no se ve la cara ahí en el Constanza. ¿Encontré bonito al Martín Aranea, segundo B? Tercero B. Sí, no sé. ¡No! Sí, no sé. Nombre y curso, dama. Eh, Muriel, tercero B. ¿En mí no más linda al colegio? Eh, Franco Silva, el tercero A. Vamos a buscarlo. Nombre y curso, caballero. Franco Silva, segundo A. Mmm. Mirá los ojazos que tiene este pibe, por favor. ¿Encontré bonita a la Muriel? ¡Mach! Nombre y curso, caballero. La mina más linda al colegio. Nombre y curso, dama. Fernández, tercero B. ¿Encontré bonito al Camilo, de cuarto B? Ah, pero acá todos se gustan, boludo. Acá todos se gustan. ¡Pará de gritar, pendejo pelotudo! Matilde Sepulga, tercero B. ¿El Mino más linda al colegio? Ehh, Franco Silva, tercero B. Vamos a buscar ese match. Nuevamente salió aquí mi compañero, Franquito Silva. Encontré bonita a la Mati Sepúlveda, el tercero B. No, no puede ser, es que todos gusten de todo, boludo. Este canal es cuarto medio B. La mina más linda al colegio. La feña del tercero. Ah, apuntó un grado menos este. Nuevamente saliste Fernanda. Encontré bonito al Vicente Canales, de cuarto B. No, no, Fernanda, ¿qué he tocado? ¿Cuánto querés? ¿De qué? ¿Por qué? Para el peite. ¿Qué peite, flaco? Me da la cara de tener gorila. No. Me juro que me sentí esta hoja. Hijo de puta. Bienvenidos, bienvenidos al Call PP. Es muy sencillo, para participar tenés que enviar un SMS con asterisco PP y ya podés empezar a ganar. Hijo de puta, hemos puesto acumulado, ¿eh? ¿Cuánto está el cuento en el Thor? 134. ¿134 pesos? 134 pesos. Y vamos al primer juego. ¿Cuál de estos tres personajes va por cole Tora cuando regresa a su country en Pilar? Hola, hola. Hola, ¿qué tal tu nombre? Hola, Pipi, soy Jaime, de Ingeniero Moyano, acá en provincia de Jujut. Un beso grande para toda la gente de acá, ¿eh? Que vemos todos los días y las noches. El último día que hay que hacer el circuito queda en Pilar. ¿Cuál de estos tres personajes va por cole Tora para vos? Está medio complicado, ¿no? ¿Te parece? Sí. A ver. A ver, el número dos. No, no es el número dos. Lo siento, ¿eh? ¿Yo te puedo hacer una pregunta? Sí, la que quieras. Porque acá estamos discutiendo con mi mujer. Ajá. ¿Vos usás tampón o almohada? ¡No! Dale, ¿dónde sos? De Palermo, Chicano. Bueno, ¿a qué te digas? Fabrico veleros de cemento, Pipi. Veleros de cemento. ¿Vos de cemento? Qué lindo, qué lindo. Hermoso. Qué bueno, ¿y te va bien? No. ¿Qué palabra puedes formar con esas letras? Sí, está muy fácil, Pipi. A ver, decime. Per... Pero qué ordinario que sos. Si dices... No, 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 fíjate. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Entendiste? Pero ya que dice grave, grabate esto. Sí, decime. Sos un cachalote rompebalanza de farmacia. ¡Qué ordinario! Un cachalote. Pará, qué vulgar. No me gusta esta gente, ¿eh? Porque estaba para hacerlo, ¿no? No, 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 no. ¡No, no! Gracias por ver el video